Música Estrellita de luz, siete estrellas Pues ella me dijo, yo vivo a tu vida Música La tendencia mayor fue el joven Era su cariño, quien no sabe amar Música Una gola del pico hasta el trono De una botella y un disco rota Música La tendencia mayor fue el joven Música 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 Estrellita de luz, siete estrellas Platican a ella que hiciste loco Si tomaron una sola río Te doy mi vestido y tu tímido adiós